Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches penúltima clase chicos mañana terminamos así que pilas 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 no nos faltan dos, cuatro contenidos así que ya terminamos como dicen ya este arroz ya se cocina ya voy a este pronto chico este este bueno ya que estamos viendo la pantalla ¿verdad? nos quedamos ayer en el en lo que era el tipo de campaña ¿verdad? campaña para poder estamos en la fase de atraer en este momento si se acuerdan entonces y montando lo que es la campaña digital estamos en la red de facebook según la vimos desde ayer y este vamos a ver un ejemplo de una campaña y un anuncio y un anuncio en facebook esto más o menos lo vimos la primera semana pero ya lo vamos a ver acá con un poco más de detenimiento una vez pasada vimos en el ejemplo gráfico o sea actual ¿verdad? metiéndonos en una página de una de una promoción en el momento que estaba vigente que estaba en línea montada ¿verdad? pero acá la vamos a ver a forma de imágenes vamos a ver un ejemplo ¿verdad? hay un reconocimiento de marca un alcance un tráfico una interacción y conversiones eso es lo que ¿qué es lo que vamos a hacer ¿verdad? de todas estas cosas ¿qué vamos a hacer en el objetivo? en esta imagen la veo pequeña ahí está en el centro entonces tenemos esta todos como pestaña ¿verdad? dice crear un nuevo conjunto de anuncio para lo que me estaba preguntando ayer la compañera ¿verdad? de cuál era el set ad set ¿verdad? el set de anuncios entonces decimos el conjunto de anuncios marketing digital aquí vamos a ver que a dónde quiero dirigir este tráfico lo voy a dirigir a la página web a una aplicación o a un message eso es lo que puedo programar ahorita ¿verdad? entonces tráfico si yo le digo como le acabo de decir eso ¿verdad? el tráfico que vamos a hacer con esta herramienta dirige a más personas a un destino dentro o fuera de Facebook como un sitio web una aplicación o una conversación conversación de Messenger vamos a a ver esto ¿verdad? y ahí dice un checklist que dice crear pruebas AB usa esta campaña publicitaria para realizar pruebas o sea que usted no va a ir para los que tienen como temor ¿verdad? nervios y que que voy a hacer ¿verdad? la voy a regar y estoy gastando ¿verdad? y aquella aquella inseguridad que la gente casi siempre tiene entonces ahí usted puede crear una campaña como demo ¿verdad? para hacer pruebas ¿verdad? de cómo le sale en contenido cómo le sale la ubicación y el público y la optimización con la entrega ¿verdad? cómo le va a salir ya cuando le dé enviar para sin estar pagando para que usted pruebe cómo le va a salir entonces usted el nombre de la campaña le va a poner el que usted quiera en este momento le hemos puesto un nombre genérico pero usted le recomiendo que le ponga un nombre más detallado ¿verdad? más detallado para que usted reconozca fácilmente en algún momento que 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 hizo ahí ¿verdad? o que hizo general generalmente se le ponen las fechas ¿verdad? con día mes y el año para que usted vaya teniendo un récord de qué es lo que está haciendo o no está haciendo y usted lo pueda ir revisando ¿verdad? cómo le fue en un año en el otro o cómo va variando de campaña en campaña para ver si va mejorando o cómo la puede ir cambiando entonces aquí ¿verdad? usted le puede dar clic en continuar el paso ¿verdad? volvemos a ver aquí arriba nuevamente la imagen que nos pusieron es la misma solo que ustedes ¿verdad? nos vuelvan a recordar que es lo que estamos haciendo le vamos a dar un nombre al anuncio y vamos a elegir dónde se desea dirigir el tráfico ¿verdad? eso vamos a hacer toda la gente que llegue a esta campaña por medio de Facebook lo vamos a mandar a nuestro sitio web por eso le digo de que es importante que usted tenga un sitio no agarre como que Facebook es su sitio web para que esta gente pues ya tenga un lugar propio donde usted va a definir exactamente qué es lo que quiere hacer con todas las diferentes presentaciones de los productos o la información que quiera poner de ahí usted decide tres vamos a definir qué es o sea quién quiero yo que vea mis anuncios todos esos anuncios que a usted le salen en el muro ¿verdad? de su página de Facebook son configurados son pagados son patrocinados solo que ahorita usted va a ser la persona que va a configurar uno de esos anuncios entonces ¿verdad? en los lugares le va a poner ¿verdad? ahorita está configurado que dice todas las personas en este lugar ¿verdad? hay un filtro ahí hay un filtro esa flechita para abajo quiere decir que hay un filtro donde usted va a configurar personas que geográficamente cómo están esas personas agrupadas en la zona que usted está escogiendo ahí le está poniendo dos mire le está poniendo tanto San Salvador como Santa Ana ¿verdad? entonces le va a decir incluir dentro de San Salvador por ejemplo ¿qué le puedo poner? quizá yo quiero dirigir mi mi campaña en San Salvador pero yo quiero que agarre Santa Tecla ¿verdad? pero solo Santa Tecla y ya Santa Tecla ya es de la libertad yo sé usted dice no ¿verdad? yo quiero solo Santa Tecla o tal vez quiere solo o lo urdes o solo quiere o pico del otro departamento no quiere todo el departamento entonces usted ahí le dice en incluir que está en esta pestañita vamos a ver el apicito aquí está en esta pestañita mire donde dice incluir incluir ¿verdad? entonces aquí usted le va a escribir que es lo que quiere y le va a decir explorar explorar es que le señale dentro de la área que está está haciendo a dónde va a estar su campaña esto es un mapa ¿verdad? en tiempo real que le está mostrando Facebook y ya le está diciendo tenemos otro filtro aquí abajo que es la edad la edad mire está pero en ese caso esto la edad mire estoy definiendo mi target de 23 a 60 años yo lo puedo modificar puedo modificar el rango inferior con el rango mayor ¿verdad? para eso pero Facebook no es magia ¿verdad? todos estos datos yo ya los tengo que tener investigados que de dónde de qué edad a qué edad posiblemente mi producto está teniendo a su personas y a su target entonces sexo ¿cuál es el sexo? ¿verdad? hombres mujeres ahorita solo eso está hombre mujeres no hay otro tipo de clasificación usted lo va a a clasificar en eso en idioma ¿verdad? ¿cómo quiere que hable? si hablan idiomas o no hablan idiomas usted puede ser que esto es útil en otros países ¿verdad? porque aquí pues todos hablan español la mayoría ¿verdad? a menos que usted quiera incluir por ejemplo en Santa Elena hay bastante gente que habla inglés ¿verdad? hay mucho hay muchas personas que son que no son del país ¿verdad? que son de Estados Unidos entonces puede ser que usted quiera incluir a las personas que hablen inglés por ejemplo ahora el paso número cuatro usted dice vamos a elegir un presupuesto y un calendario ¿cómo vamos a elegir eso? vamos a decir cuánto quiero yo gastar en la plataforma de Facebook y cuánto quiero yo que se muestren los anuncios en el presupuesto ¿qué voy a decir? un presupuesto diario lo puedo definir por día por semana por mes en el caso que le vaya a durar un puño la campaña yo le aconsejo que escoja el presupuesto diario porque una campaña tan larga ¿verdad? pero tan larga pues ya solamente por servicio ¿verdad? que usted va a tener una campaña en el cual por ejemplo ahorita que andan haciendo los censos de cartografía ¿verdad? que han sacado y que esa gente va a pasar un montón de tiempo ¿verdad? haciendo encuestas de casas y midiendo y todo eso eso va a durar un montón ¿verdad? obras por ejemplo como de de estructura ¿verdad? de remodelaciones donde usted va a estar publicando este anuncio en lo cual va a decir de tal día tal día va a estar bloqueada esta calle para que todo el mundo se entere ¿verdad? ahí no está vendiendo nada ¿verdad? pero está informando a la población y pues se gasta también ¿verdad? para que todo el mundo se entere de esta información o el MOP ¿verdad? el MOP que tiene diferentes proyectos incutándose en recarpeteo de de calles todos los días están en alguna zona ¿verdad? están haciendo trabajos de ¿cómo se llaman? obras de ¿cómo se llaman? se volaba se me olvidaba obras de de bueno afaltando las calles ¿verdad? entonces de ahí usted le pone el diario usted le pone hay un mínimo que se puede gastar que son tres dólares menos de tres no ¿verdad? entonces ahí le va a poner usted de ahí puede ir cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pero mire lo que dice ahí el diario o sea que en la semana ¿cuánto va a gastar usted? o si la pone de lunes a viernes cien pesos va a gastar cien va a gastar al final que se le van a descontar directamente la tarjeta que usted asuce en una empresa es importante que usted se dé cuenta que la tarjeta no es suya es bueno ¿verdad? pero también va a haber un problema porque usted le van a asignar un presupuesto mensual para campañas para que usted utilice las herramientas y administre ese presupuesto entonces usted va a decir puchica ¿y cómo voy a hacer para hacer todo eso? si de que para el miércoles no le está funcionando pues pare la campaña definitivamente ¿verdad? porque no no va a terminar para saber que va mal definitivamente si algo pasa ¿verdad? pues tiene que cancelarla y la otra cosa es que usted reparta ¿verdad? bien esos recursos económicos que le han dado entonces mira lo que le dice ahí hay una hay una nota el importe real gastado por día puede variar ¿por qué puede variar? porque definitivamente no 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 es que sean los 20 dólares Facebook va a tratar de gastárselo pero el día de mañana puede ser que no se alcanzaron a todas las personas que se dio o algo así ¿verdad? entonces no creo que le cobre menos no creo en el calendario usted va a planificar esa promoción en un calendario por eso usted tiene que tener un planificador de campaña ¿qué significa eso? ah el lunes puede sacar un video el martes puede sacar una encuesta el miércoles puede sacar un post de ahí el jueves puede volver al video ¿verdad? y así sucesivamente para que usted sepa qué es lo que está haciendo y cuándo lo va a publicar y así le va a decir Facebook usted no va a decir ah pues de lunes a domingo porque usted ya sabe yo ya le mostré ¿verdad? que no todos los días la gente está pegando al Facebook hay momentos momentos en los cuales la gente revisa más ciertas redes usted tiene que chequear porque su producto no necesariamente se vende acorde a otro producto por ejemplo como le digo las redes de las comidas rápidas estas redes están en la mañana la mañana pero en la mañana sábados y domingos porque la gente está descansando pero de lunes a viernes ¿quién va a ir a desayunar en McDonald's? es bien raro a menos que un más café o algo ¿qué tipo de publicidad voy a poner yo en ese momento? al mediodía van a estar todas las todas las ¿cómo es que se llama? todas las las que promueven almuerzo ¿verdad? que tienen para almorzar y para cena también tipo cuatro y media van a empezar a aparecer las cenas y ya si es miércoles ¿verdad? o si es jueves miércoles es el ombligo de la semana aparecen todas las promociones de los bares de los lugares donde se va a tomar ¿verdad? el balde la golden la pila y todas las las de las todas las de esas miles aparece todo ese tipo de cosas porque la gente va a ir a buscar jueves también viernes chiquito ¿verdad? y viernes es sábado chiquito y así sucesivamente usted no va a estar publicando el lunes ofertas de licores ¿por qué? porque el lunes es mentira a menos que ya alguien tenga un vicio ¿verdad? pero si el lunes no la mayoría va a trabajar ¿verdad? si Dios le ayuda va a trabajar es muy difícil que usted esté promocionando ese tipo de servicios en esa fecha entonces ahí dice el nueve de diciembre va a estar por ejemplo navidad usted va a empezar desde el nueve ¿por qué desde el nueve? porque a partir del doce cae el aguinaldo ¿verdad? entonces usted para el nueve ya más que gastado si no es que ya se lo gastó ¿verdad? porque ya hay bancos que le dicen paga ahorita te voy a dar tu aguinaldo ahorita y me lo pagas cuando te caiga entonces entonces a usted al rato ya se lo gastó pero el nueve puede poner la promoción ajá y a qué horas lo va a poner a las tres cuarenta y cuatro de la tarde específico ¿verdad? a las tres cuarenta y cuatro ajá entonces ¿cuándo va a finalizar? el treinta y uno de diciembre mira qué horas a las tres cuarenta y cuatro porque se acabó el año ¿verdad? después de las cuatro ya difícil que usted esté poniendo sus regalos de navidad ¿verdad? tal vez quedó mal el veinticuatro pero ya el treinta y uno pues se reivindicó ¿verdad? pero ya a esa hora pues ya la mayoría ya no andan para allá a esa hora ya es mal los almacenes ya van a estar cerrados la mayoría de esos almacenes irán a la cinta tal vez usted quiera aprovechar una venta pero ahí es donde ver los canales digitales por ejemplo ¿verdad? hay que ver si la promoción es en canales digitales y le dice hasta las doce de la noche para lograr captar o al revés ¿verdad? inicia el año con no sé qué y la venta empieza a la medianoche al revés usted se inventa el concepto y la hora le va a ir variando ¿verdad? porque no es lo mismo cuando el Facebook le dice tres cuarenta y cuatro es la hora de donde usted está en ese momento de donde usted se conecta si no le tiene que configurar la hora porque si usted está viajando por ejemplo y desde allá la computadora no pero es que yo quiero configurar la obra de El Salvador ¿verdad? yo estoy aquí disfrutando en Roatán pero no más llegue yo sé que dejé esta campaña pendiente y la quiero poner que va a salir en la hora de Roatán ¿verdad? o no sé donde estuviera usted ¿verdad? no sé si de repente en Estados Unidos o algo así tenga cuidado con eso ¿verdad? porque tiene que checar que el o a veces en las marcas cuando son centroamericanas ¿verdad? no es lo mismo que usted saque para Honduras para Guatemala para Costa Rica para Panamá para Nicaragua tenemos el mismo horario puede ser pero no es la misma cosa entonces le dice en Facebook ajá vaya mira según lo que me has puesto todos los anuncios se van a poner en circulación durante 22 días y no gastará más de 440 pusimos ahí arriba que vale 20 dólares el día ¿verdad? ahí va a estar como que es el monito ¿verdad? mandando 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 saliendo ese muro ¿verdad? entonces ¿qué le dice? 20 por 440 20 por 22 440 ¿verdad? ahí no hay no hay pierde exacto no vas a gastar más de eso es lo que yo tengo de presupuesto para gastar y lo que me has pedido que yo publique vale definido el paso 4 ¿verdad? nos vamos al paso 5 vamos a elegir la identidad y el formato del anuncio no es el más grande porque estas letras están chiquitas elegimos la identidad y el formato del anuncio ¿cuál es la identidad? ah en la página de Facebook vamos a analizar el texto ¿qué vamos a poner? bueno tu negocio está representado en los anuncios por su página de Facebook o su cuenta de Instagram ahí vemos a inglés corporativo porque aquí ponen que cuando yo publico en Facebook también lo hago en Instagram entonces la página de Instagram la cuenta ¿verdad? ahorita dice la página seleccionada no tiene ninguna cuenta de Instagram conectada tu anuncio usará el nombre y la foto de perfil de la página si yo quiero que salga otra pues yo tengo que poner otra entonces ahí va a salir por ejemplo yo tengo sorbetes el carretón ¿verdad? entonces el logotipo tiene que salir ¿por qué? por la marca usted siempre tiene que cuidar la marca esa foto de perfil tiene que ser la foto de la marca entonces si no pues vamos a administrar las conexiones desde la página de Page Settings esa es la que me va a decir si yo quiero conectar Instagram si no y todo eso entonces le digo ah usemos la página de Facebook que estamos seleccionando o esa rodita que está aquí en medio es una O ¿verdad? aquí le deben de poner como los guiones para que la gente entienda que es O no un bullet ¿verdad? o dice agregar una cuenta de Instagram que le indica que el anuncio va a salir en la página de Facebook ahora ¿qué formato va a querer tu anuncio? y le ofrece esta plantilla mire son cinco va a hacer un anuncio por secuencia usted va a poner varias fotos ¿verdad? por ejemplo usted tiene una colección de jeans ¿verdad? o algo así o de tenis o varios productos ¿verdad? entonces le dice anuncio por secuencia aquí la imagen se ve cortada quiere decir que hay más ¿verdad? va a haber una flechita que la gente le va a dar más va a crear un anuncio con dos o más videos o imágenes en esa pueden meter lo que siquiera video o imagen y también dase cuenta que tiene texto ¿verdad? el texto de entrada y cada imagen va a tener un texto que usted le va a poder colocar a cada uno una sola imagen ¿verdad? que es el que más utiliza la gente pero si usted está publicando una colección o varias cosas ¿verdad? por ejemplo no sé algún tipo en la navidad ¿verdad? que pone el artículo de diferentes presentaciones ¿verdad? el Santa Claus el arbolito de navidad el ¿cómo se llama este? el oso de nieve y todo eso ¿verdad? el muñeco de nieve y todos los diferentes personajes que aparecen en la navidad o el venado ¿verdad? el reno de ahí un solo video le dice mire en el de una sola imagen le dice crea hasta seis anuncios con una imagen cada uno sin costo adicional o sea puede tener un solo ¿verdad? donde salga la foto grande aquí usted tiene que tomar en cuenta ¿verdad? que no va a tomar una foto donde tenga tanto detallito sino que tiene que ser una foto donde se vea el detalle en grande de lo que se está luciendo para que no haya tanta cosa donde perderse la vista un solo video ¿verdad? crea un video con un crea un anuncio con un video que es lo que se supone ahorita está dando más efectividad un video ¿verdad? un video bien hecho ¿verdad? un video donde aparezcan textos y todo así usted lo puede hacer en varias herramientas por ejemplo en Snapchat lo puede hacer en Instagram lo puede hacer ahí el mismo Facebook le da le da chance con las stories vale presentación le dice crea un anuncio con video con un máximo de 10 imágenes ¿verdad? solito es como un slideshow que le va pasando uno dos tres cuatro cinco en grande ¿verdad? no es como el primero que son chiquitas de ese cuenta como es la imagen ¿verdad? cuadrada en el primer en el primer este anuncio cuadrada en los demás va siendo más rectangular horizontal quiere decir que la foto que usted vaya a tomar le tiene que ir pegando a eso para que no se le pierda ningún detalle de la información visual que usted quiere montar y de ahí colección ¿verdad? mire es una foto grande tipo panorámica y abajo con fotitos chiquitas ¿verdad? fotitos chiquitas en la cual usted quizá en la grande muestra todos los artículos y abajo es un acercamiento de cada una de las de las imágenes que quiere poner y así va sucesivamente esas son usted vea qué formato le conviene más teniendo una foto ¿verdad? que le queden bien ¿verdad? no va a estar tomando fotos verticales y el formato va a ser horizontal generalmente en las redes lo que se usa es el formato horizontal ¿verdad? la mayoría va entonces en la página C en la paso 6 usted va a decir agregar una o más imágenes que mejor representan su producto o servicio pueden ser hasta 6 mire aquí el botoncito ¿cuál es el estándar de las fotos? es 1000 por 667 eso es el estándar le da chance con una herramienta para recortar mire entonces aquí le dicen no esta no me gusta como se mira quiero ¿verdad? quiero usar otra imagen si usted no tiene imagen ¿verdad? que le aconsejo que tome sus fotos de sus productos lo mejor posible para que si no pues pues va a lucir no va a lucir lo que usted hace y reales ¿verdad? no como las ponen en el closet que le ponen foto de referencia o sea que uno a saber que va a salir en el producto porque no son fotos reales entonces viene usted y le dice también ellos tienen imágenes gratuitas pero son estándar y quiere decir que cualquiera la va a poner ¿qué pasa si usted de casualidad la competencia ocupó esa imagen? ya perdió porque van a ver el mismo producto en otra en otra en otra empresa y van a pensar que es de la otra empresa y no es suyo y así sucesivamente por eso mejor cree sus propias imágenes ahora va a decir va a elegir su landing page ¿qué es la landing page? es una página de aterrizaje en la cual ¿verdad? usted va a decir escribe el texto del anuncio y a dónde va a ir este texto hacia dónde va a ir ese texto al final aterrizar entonces ya le pongo la página web donde yo quiero que vaya a aterrizar yo quiero que llegue paso 8 ¿verdad? ¿qué va a pasar? afinar detalles de su anuncio por ejemplo el título el texto asegurarse de tener una llamada de acción clara que es el botón ¿verdad? ya lo vimos en la primera clase ¿se acuerda? cuando me pidieron la PPT ¿verdad? de las instrucciones de cómo se hacía para llamar la atención por ejemplo contactarnos ¿verdad? se ponen en el tono del de la persona que está elaborando el anuncio en el tono perdón se pone en el tono como que el cliente es el que está decidiendo no que yo le estoy diciendo lo que haga ¿verdad? entonces aquí en vez de reservar debería de ser quiero reservar ¿verdad? es que quiero más información o sea yo yo que él diga yo quiero más información vaya entonces aquí mire aquí está el anuncio el título de su campaña que lo pusimos en el paso 1 se llama marketing digital y ahí el texto es lo que va a salir mire en la página en la parte de arriba aprende cómo crear demanda de tus productos o servicios chiquito ¿verdad? conciso no la gran letanía ¿no? que a veces vente con nosotros a los famosos a Roatán disfruta de no sé qué y vive con tu familia la experiencia chica o sea le ponen una gran letanía ¿no? hay que ser muy específico ¿verdad? aquí está el logotipo ¿verdad? inglés corporativo le aclara que lo que está viendo es una publicidad el nombre de mi negocio claro y conciso ¿verdad? quién soy a nivel de marca y ¿verdad? la foto relacionada a lo que yo estoy publicando en el concepto en este momento la campaña se trata de promover el curso de marketing digital que es en el que están ustedes ahorita ¿verdad? cuál es la llamada a la acción ese texto es editable usted le puede poner lo que usted quiera ¿verdad? y ahí así le sale el botón mire hay algunos textos que ya están como sugeridos para que usted lo coloque le recomiendo que haga el suyo propio no solamente que copie varios idiomas le dicen no desactivado ¿ok? entonces aquí descripción del enlace en la sección noticias también es opcional donde usted diga en este enlace una nota que se pone usted solito ¿verdad? aquí va a llegar a tal parte y en la sección va a caer en tal parte hay un like ¿verdad? este lo pone por default la aplicación para que le pongan like a su publicidad hay gente que eso lo hace solo eso hace que le gusta pero no compra entonces le va a aparecer después otra vez ¿verdad? porque en las métricas va a aparecer mira culanito no te compró pero te dio like y los acostumbrados botones que usted ya sabe ¿verdad? que pone en las redes sociales me gusta comentar compartidos los tres le sirven a usted hay dos me gustas mire aquí abajo y aquí arriba el me gusta de aquí arriba es que le gusta inglés corporativo o sea seguir a inglés corporativo pero el me gusta de aquí abajo es que le gusta la promoción del marketing digital ojo con eso ojo con eso ¿verdad? ojo con eso y ahí está el anuncio mire todo lo que hizo ahí está ese es el preview que le da la página entonces le dice en cuál sección vas a querer que salga le va a decir el Facebook y esta va a salir en la sección de noticias del celular noticias del muro de esa persona ¿verdad? ahí va a aparecer la persona que cumpla con los rasgos que yo he definido que esté dentro de 23 a 60 años que tenga ese género que esté viviendo en San Salvador o las áreas que hemos definido le va a salir claro que el usuario siempre tiene la potestad de decir en el momento no quiero ver este anuncio y le va a dar que no quiere volver a ver anuncios de inglés corporativo o no quiere o siente que ay no estoy por alguna razón ¿verdad? le va a decir ahí le aparecen varias razones Facebook le pregunta ¿por qué? no quiere ver eso y ya le dice ya me inscribí me aburre no tiene que ver nada conmigo es irrelevante es ofensivo esas son las categorías que ponen entonces usted le explica a Facebook ¿por qué? no quiere ver anuncios así eso es métricas de Facebook para Facebook no le va a salir a usted mira fíjate que dice la culana que tu anuncio es irrelevante no no le va a salir a usted eso esa estadística de Facebook para que en el grupo que usted está tomando esa persona usted no la esté molestando con ese tipo de publicidades porque ha pedido que no se las mande para eso sirve ahora vamos a hacer un resumencito ¿verdad? en video de lo que vimos empezamos a ver ayer con esta ya aplicación de Facebook en este video aprenderás cómo crear una campaña digital en Facebook una campaña inbound es una serie específica y definida de actividades utilizadas en la comercialización de un producto o servicio en esta etapa ya tenemos claro lo siguiente nuestro producto o marca y la esencia de la misma el posicionamiento y propuesta de valor el mercado objetivo y la segmentación nuestra metodología inbound marketing y procesos de ventas definidos nuestros métodos de medición como Google Analytics nuestros objetivos de campaña por ejemplo obtener 20 nuevos clientes para el 31 de marzo de 2018 ¿cómo atraemos desconocidos a nuestra página web para luego convertirlos en clientes? comencemos con los medios sociales es importante entender quiénes son nuestros clientes y en qué redes sociales nos es más fácil llegar a ellos es importante tener presencia en los medios más importantes como Facebook Instagram Twitter LinkedIn en cada uno de estos medios es gratuito tener una página de nuestra empresa pero eso en sí no nos genera ningún tipo de tráfico a nuestra página web la cual tenemos que adecuar para poder capturar los datos de nuestros clientes potenciales es por esta razón que es necesario invertir en publicidad pagada con el objetivo de atraer desconocidos a nuestra página web particularmente a nuestra landing page para poder generar esa visita en lead y luego poder cerrar a ese cliente ahora veamos cómo funciona una campaña publicitaria en Facebook comencemos por entender la estructura de la campaña una campaña contiene uno o más conjuntos de anuncios las campañas le permiten medir fácilmente el rendimiento de sus conjuntos de anuncios y optimizar para un solo objetivo un conjunto de anuncios contiene uno o más anuncios los conjuntos de anuncios le permiten controlar cuánto gasta en cada audiencia programar cuando esos públicos ven sus anuncios y medir su respuesta ahora veamos un ejemplo de una campaña y un anuncio en Facebook ingresar a su página personal de Facebook o a su página empresarial y luego ir a la pestaña superior derecha ubicar la opción crear anuncios y dar clic en esa opción el primer paso es identificar el objetivo de la campaña por ejemplo reconocimiento de marca alcance tráfico interacción instalaciones de la aplicación reproducciones de video generación de clientes potenciales mensajes conversiones ventas del catálogo visitas en el negocio en este caso elegiremos tráfico luego hay que dar un nombre a su campaña el siguiente paso es dar un nombre a su anuncio elegir a donde desea dirigir el tráfico el tráfico el siguiente paso es definir quien quiere que vea sus anuncios Facebook le da la opción de segmentar por ubicación geográfica edad sexo idiomas y también ciertos intereses que su público pueda tener el siguiente paso es elegir el presupuesto y calendario el siguiente paso es elegir su identidad y el formato de su anuncio ahora es necesario agregar una o más imágenes que mejor representen su producto o servicio el siguiente paso es elegir su landing page o el lugar al que se dirigirán las personas cuando hagan clic en su anuncio luego es necesario afinar detalles de su anuncio por ejemplo el título y el texto asegurarse de tener una llamada a la acción como por ejemplo contactarnos reservar más información ya vimos en acción como se hace así ya en formato real esta este montaje de la campaña y como configurar los diferentes campos que están ahí para que sepamos cómo manejarlo la vez pasada que lo presenté me acuerdo que algunos me dijeron no lo he visto nunca había entrado ni sabía cómo era pero ahora ya tengo como una visión más general y me animo a hacerlo ya después de que vi más o menos cómo se hace no sé si tienen dudas de esta parte o si quieren una mayor explicación en alguno de los campos específicos si todavía hay dudas en parte de lo que el montaje de Facebook es o está todo bien la práctica hacia el maestro nomás es de meterse y implementar cada uno de los pasos que se han dado considera sí la verdad es que practicar si usted no le pierde el miedo tiene que perder el miedo ya vio que hay una forma de hacerlo como prueba para que no esté ahí probando con dinero aunque le diré que las primeras es de más siempre es como prueba y error no siempre le va a ir bien eso así es no siempre la gente vende todo lo que tiene y eso le pasa a todo el mundo pero lo que se tiene que garantizar es que la herramienta le puede ayudar verdad con el marketing digital a llegar a mucha más gente no es que va a garantizar el éxito total pero sí le ayuda mucho más que solamente estar con las campañas tradicionales de antes llega mucho más público más directo le llega directamente al celular a la persona todas esas cosas las tiene que tomar en cuenta entonces en la primera usted no se manda en gastar mil pesos en la primera usted ponga un presupuesto muy muy austero tampoco vaya a poner su producto estrella no lo vaya a hacer ponga algo así más o menos verdad sí no sea ni ni el producto estrella ni lo más importante ni lo más caro pero tampoco lo más barato usted busque con qué se va a proporcionar generalmente pues la mayoría lo que hace es lo que más lo que más vende en ese momento verdad y así va formando va a ir por eso es que es necesario que usted a cada cliente que llega le vaya pidiendo este correo verdad teléfono todo eso porque hay varias varias formas de mandar también campañas puede ser un mensajito puede ser este un correo verdad para que también usted vamos a ver la siguiente paginita estamos en la sección este estamos en la sección de convertir en la sección de convertir vamos a ver verdad que ya ya nos dieron clic verdad y ya son visitantes ya pasaron de la red y ya están en nuestra página web entonces ahí nosotros vamos a tener nuestra oportunidad de venta donde ya ese cliente ya está o sea ya pasó por decirles algo en la local ya pasó de la vitrina y si es un kiosco verdad ya está ahí preguntando ya está encima de la vitrina viendo qué es lo que va a escoger o está ahí como una necesidad especial que ya ya se ve entonces esto el conjunto de actividades post de blog email marketing el SEO y publicidad pagada todas esas estrategias que les estaba mencionando con el comentario del compañero todo esto nos va a generar tráfico o sea que aparezcan lo que vimos anteriormente es como el anzuelo el gusanito que le pusimos a la caña de pescar y ahorita ya se acercaron el montón de pescado verdad a ver qué hay atraídos por lo que se les está poniendo de carnada entonces verdad con eso vamos a obtener los leads los leads son los que realmente van a hacer a seguir el proceso de compra y van a empezar a filtrarse dentro del del panel verdad que hemos creado en esta etapa es muy importante las tasas de conversión por ejemplo 10.000 personas visitan su página web o la landing page o la página de aterrizaje mil personas van a llenar ese formulario este flujo voy a poner aquí abajo verdad seguimos con el ejemplo y con sus datos entonces la conversión de esta etapa es el 10% ¿por qué? porque 10.000 mil llenar los formularios entonces su conversión es del 10% quiere decir que si yo llegué a 100.000 personas posiblemente 10.000 me llenaría el formulario para eso tengo yo que tener una base de datos una base de datos en la cual yo diga pucha son archivos de Excel bastante extenso donde yo acumulo cantidad de datos y de información en diferentes este categorías dependiendo de mi producto no es lo mismo la información que va a haber en un producto farmacéutico que en un producto comestible que en una bebida con producto para niños no es la misma información que va a haber no se tratan las mismas cosas de la misma manera en las temporadas entonces esto es como una landing page donde está una oferta educativa mire lo que dice cuando usted pasó el anuncio digamos yo ando buscando un curso ¿verdad? quiero sacar un técnico o un posgrado y entonces me llama la atención ¿verdad? de este negocio X no tenemos ahorita marca ni nada pero ¿qué me dice? una experiencia educativa que transforma es lo primero que veo yo de ahí leo ¿verdad? y está señalado tus intereses vocacionales en negrita resaltado ¿verdad? y de ahí ¿qué veo? ah quieres convertirte en un profesional apuesta tus capacidades y talentos déjanos tus datos en este sencillo formulario para recibir una orientación sobre nuestra oferta académica no hay información por otra forma porque otra forma no notan los planes así de que las materias los pensan cuánto vale qué día empezamos nada no nos dicen nada esa es una forma de captar información nombre y apellidos el correo el teléfono el recinto como el lugar vete ahí el programa en el que estoy interesado eso es lo que me va a decir solicitar ahora acordémonos ahora en una palabra de empoderamiento una palabra en la cual no es mañana ni pasado ni ayer es ahorita ahorita quiero yo esa información qué tal si estoy viendo diferentes universidades y diferentes centros de estudios tengo que tener o sea si yo pido la información ahora se supone que en unos minutos va a llegar algo a mi correo debería debería de decirme ok mira aquí está la información que pediste todo eso todo eso se hace a través de informática verdad donde le dice mira aquel porque ese formulario donde lo voy a decir es sencillito no es así más verdad como cuando le cuando le da click en solicitar ahora ya llenó el programa donde si usted ve todos los campos tienen un asterisco son obligatorios si uno de ellos falta no se manda la solicitud eso también usted tiene que tomarlo en cuenta entonces ahí está amarrado que cuando pidan el estudio póngale que quieren estudiar marketing verdad que es un técnico marketing entonces qué pasa ah bueno le dice el programita mira cuando te den cuando te digan solicitar ahora me vas a unir el programa que solicitó con el correo y le vas a mandar verdad y le vas a mandar a ese correo la información que ya está cargada verdad y está cargada en otra página pues le vas a mandar en este formato la información al fulanito puede ser un pdf con un correo genérico que usted no va a estar no hay una persona atrás pues contestando eso es lo que quiero que me entiendan no es una persona de carne y hueso que está púchica me mandaron 200 solicitudes y cómo hago verdad no esto está ya automatizado completamente ya esa persona lo que va a hacer es más o menos tener un proceso de inscripción de una ficha o alguna inscripción que sea mucho más este que lleva más elaboración pero lo demás se puede hacer por informática y ya lo tienen prepopulado verdad para que cualquiera que pide información se la mande en esa información que tal fulanito hemos recibido tu solicitud y el mismo tono verdad apreciamos que quieras información de nuestro centro esto va a servir para que tú despeguen y todo el que se da y entonces mira aquí está lo que pediste obvio ya es un lead verdad entonces usted le va a poner un link donde exactamente usted va a reservar una plaza no es que lo va a pensar a ver si me contesta verdad para yo mandarle cuánto vale usted le va a mandarte un solo mire aquí y si me pagas ahorita te doy 20% de descuento en el plan total ya le pone el call to action el famoso call to action la llamada a la acción así como se la deja ver en este momento en solicitar ahora siempre le deja un como como un como una galletita verdad la cual siempre está el niño verdad el niño siempre va detrás del dulce usted siempre le deja un dulcito para que agarre ese dulcito y lo vaya agarrando y cada vez que lo agarra va caminando y caminando más hacia usted hace lo que usted quiere que haga verdad le va dejando el dulcito y ah mira si está chivo el penso mire híjole si pago ahorita me dan 20% de descuento o me dan cuotas pagando por una tarjeta tal verdad y todo lo que la facilidad de pago verdad todo lo que le dicen en esas ofertas no sé si alguna vez han entrado pero así son así son la mayoría así son y cuando ya usted usted paga o le da o ahí se arrepiente uuuh chica yo pensé que era más barato verdad no me alcanza o por X razón y usted le da salirse de esa página pum aparece otra chiquita como que es como que es karma el que tiene ahí que no desaparece y le sale una 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 ventana más pequeña que le dice espera espera o algo no sé que le llama la atención que le dice te ofrecemos la última verdad si en este momento tal cosa 30 ya le subió verdad al descuento y así la cosa es que no se le vaya mientras usted imagínese cuánto le ganan a esos programas que a veces al final le vienen ofreciendo el 40% de descuento y si usted se deja ir a la primera todo ese dinero le queda a ellos ¿está? todo ese dinero le queda a ellos porque usted se fue verdad y pagó de un solo vale entonces en esta etapa es súper importante calificar sus oportunidades de venta por ejemplo si el negocio es de pasteles de bodas y está en El Salvador una persona es de México y dejó sus datos esta lead no va a calificar porque usted no está en México usted está en San Salvador no le va a mandar el pastel hasta allá no puede no puede definitivamente o sea usted tiene que poner en esa por ejemplo en el recinto ¿verdad? solo le va a poner lugares donde usted puede entregar si su pastelería está aquí este por ejemplo si usted es el rosario lo que sea usted va a poner la zona donde usted tenga sus cursales no va a poner este novio de repente le va a salir fíjense que a mí eso me pasó con los arreglos florales que yo hacía ¿verdad? me salió un niño de hilo vasco que le quería proponer le quería proponer que fuera novia una chica el día de los enamorados ¿y qué pasó? allá tuvo que entregar el frío le dije mire me va a pagar 15 dólares extra ¿verdad? de delivery porque hasta allá le dije no importa yo quiero porque a ella le encantan las orquídeas y así y así le tocó al pobre motociclista ir hasta allá a entregar y regresar ¿verdad? pero ni modo así le tocó el delivery ¿verdad? así le tocó después me quedó de experiencia ¿verdad? que solo ponía zona centro San Salvador y si usted se ha fijado muchos negocios hacen eso zona céntrica San Salvador si ya se pasa de cierto rango tiene que pagar más ¿verdad? pero eso queda a criterio del negocio y mucha gente dice púchica ¿verdad? o sea cuando le dicen tres pesos piensa que le abarca de aquí a Santana y no es así la cosa mucha gente se quiere pasar de viva ¿verdad? y dicen en el anuncio no es que el anuncio dice que vale tres no pues sí pero tres en San Salvador sí pero ahí no dice se lo tiene que especificar bien bueno otro tema importante en esta etapa es que aquí donde comienza la labor del equipo de ventas ahí es donde usted ya como mercadeo ¿verdad? ya ya puso toda la carnada ya hizo que el pecado murciera y de repente ahí entró venta ¿verdad? ahí es otro departamento porque ellos le van a dar seguimiento a todas estas leads para convertirlas en clientes usted captó toda esa información que pidió pensum que pidió esta información que pidió planes que pidió opciones de pago que mire yo quiero empezar este ciclo ¿verdad? no le va a decir cumple ahorita para empezar en tres años no ahorita entonces ¿qué va a pasar? usted va a quedar con un cuadro de esa promoción con unas métricas en las cuales usted diga usted va a justificar mire mi campaña hizo esto obtuvimos del call to action obtuvimos 500 póngale 500 llamadas en las cuales pidieron información y vino ventas y solo 20 y usted dice ¿y qué pasó? ¿por qué tan poquito? si yo pasé el cuadro con 200 personas interesadas y a la hora de la hora mire nada ahí se empieza el eterno pleito ¿verdad? mercadeo hizo todo con su campaña y se bajó y hizo de todo y vino ventas y la regó ¿verdad? desperdició todas las leads que yo le pasé y no las hizo efectivas va a venir ventas y va a decir sí pero es que el cliente me vino preguntando por cosas que no existen en las especificaciones de la promoción como por ejemplo esto del delivery que yo le di o sea va a decir ah pero es que todos esos querían un catancingo a popa por allá por mexicano o sea lejos ¿verdad? y aquí no aplica entonces algo falló ahí ¿verdad? algo falló ahí en la cual no consideramos que toda esta gente estaba pensando que estaba cotizando para una para una para un negocio que estaba cerca cuando usted va viendo un montón de gente que nada que ver en la zona ¿verdad? de cobertura de delivery que tiene el negocio todos esos leads quedan desperdiciados y también son leads que en cierta parte son bien este especiales porque les interesa el producto inmediatamente pero ¿qué pasa? no están en la cobertura entonces son clientes que tal vez en ese momento no sirven pero después sí cuando usted ya tenga un lugar donde va a decir ah mira hoy ya hoy ya llegamos a catancingo ya llegamos a popa ya estamos ¿verdad? hoy sí ¿verdad? y usted ve esas campañas donde dice sucursal ¿verdad? hoy estamos en Plaza Mundo el Imperio Celeste ¿verdad? la comida china hoy ya están allá ¿verdad? el Imperio Celeste antes solo estaba en el escalón en zonas así ¿verdad? hoy ya no pues ya hay un imperio ahí en el Plaza Mundo entonces ¿verdad? ¿qué va a hacer usted en ese momento? va a tener unos correos va a tener una decepción en ese momento el cliente y le va a decir ay mire fíjense que yo escribí pero nunca me respondieron debe de haber un correo en el cual usted le responda a una persona que diga a ver todo lo que no están en el cobertura usted saca ese cuadrito ¿verdad? con los correos y ahí sí mire a alguien manda correo a todos ¿verdad? con el campo oculto donde dice enviar para campo oculto esa lista y usted categoriza esa lista con una columna especial donde dice correo donde no aplica nuestra área de cobertura así le va a poner a la fil a la columna entonces se lo pasa a la persona que está haciendo eso o usted mismo lo hace ¿verdad? y le manda un correo de una cuenta genérica para que nadie le ponen ahí hay un código que le dice no reply que significa que es una cuenta que solo manda que si responden nadie va a responder ¿verdad? nadie va a contestar entonces le mando un mensaje que es uno no le va a mandar a todo el mundo ¿verdad? uno por uno en el que usted regate un correo y diga a nombre de la empresa muchas gracias por el interés en nuestros productos estamos nos encanta que te guste nuestra marca pero aún no podemos atenderte en el domicilio donde la solicitas esperamos en una ocasión oportuna poderte ofrecer nuestros servicios y le vuelve a agradecer por el interés de la marca pero si el pobre mandó sus datos y nunca le respondieron cuando usted llegue y diga al año o al año y medio ¿verdad? que usted tal vez tiene cobertura puchica si yo ya graduarme voy de la otra de la otra institución ¿verdad? nunca me dijeron nada nunca me volvemos al ejemplo de la pareja ¿verdad? en el ejemplo de que si usted simplemente le dejó de escribir a la persona va a saber qué le pasó ¿verdad? se fue no le pareció se enojó no le gustó ¿verdad? le caí mal se enojó a saber qué le pasó y viene como a los dos meses pero aparece o más tiempo ¿verdad? y qué le pasó no y que fíjate que tuve un accidente y pues no te puede mandar avisar y que no sé qué y me pasó eso y me pasó lo otro y gran gran cuento ¿verdad? gran gran historia y entonces le dije pues sí pero como no me avisaste nada pues yo por ahí tenía otro interés también ¿verdad? y entonces yo hoy estoy con esa persona ¿qué pasó? o sea se creó otra relación en la cual usted ya no existe ni va a existir porque usted la regó ¿verdad? porque usted perdió la comunicación yo esa persona manifestó interés en eso y usted no supo conservar ¿verdad? estamos en convertir ¿verdad? convirtió pero cuando llegó se llevó la decepción ¿verdad? porque no le dieron la tensión que usted esperaba cerrar ¿verdad? mire cerrar esto es un poquito de lo que vamos a ver mañana hoy lo puede despachar en cerrar ¿verdad? cerrar oportunidad de venta y cliente ¿verdad? aquí ya usted tiene cobertura donde esa persona le dijo que quería estudiar en el plan de estudio ¿verdad? tiene buen plan de pago entonces ¿qué pasa? y la persona ahorrado ¿verdad? tiene su guardadito ahí para pagar su especialización y lo puede hacer ¿verdad? entonces ¿qué pasa? todo se converge ¿verdad? todo se converge en ese momento y está exactamente usted le está respondiendo en buenos tiempos ¿verdad? y usted cuando ve ese pescadito que ya va a morder el anzuelo usted le dedica la atención a ese pescado y lo persigue porque ya vio que ese pescadito sí va a caer ¿verdad? sí va a caer entonces vea vamos a ver ¿verdad? cerrar esa la vamos a dejar para mañana mire es chiquita y de ahí nos vamos a la última página que sería este deleitar usted sabe que es el último paso de los cuatro y tenemos nuestro examen final mire 4.6 aquí va a llegar usted para mañana en la noche tiene que haber terminado este examen ¿verdad? tiene que haberlo realizado porque es el cierre de curso ahí me lo van a estar persiguiendo carrereando ¿verdad? porque el viernes se entregan notas a esa nota final es verdad de que usted de ahí depende su diploma de ahí depende que usted ahí le van a revisar los tiempos de conexión que le han estado insistiendo que tienen que salir los 60 minutos y que la hora completa de que se ha estado conectado y que asistió y todo eso entonces por ese examen mire hemos corrido ¿verdad? ya mañana terminamos este contenido completamente todo el curso entonces usted va a tener preguntas de varias de todas las unidades ¿verdad? no creo que de esta última semana ahí le van a aparecer preguntas desde el principio yo he estado ahí medio viendo ¿verdad? que los conceptos y como hemos ido hilando todo ¿verdad? va a ir viendo que son preguntas relacionadas con toda la unidad entonces no sé si hay preguntas si usted ya medio vio el examen o algo así pero vamos a echarle un ojo para que vean mire son cuántas preguntas son bastantes mire esto sí es grande son 10 preguntas 11 perdón 12 13 14 15 16 preguntas son aquí ya no hay siguiente mire aquí se acabó mire son 16 preguntas todas de selección múltiple para que usted las conteste y nosotros vamos ahorita mire dónde vamos aquí ve es chiquito y ahí vamos a hacer la de deleitar ¿verdad? que es chiquita lo que voy a hacer yo es que para cubrir la obra completa ¿verdad? para que usted no se vaya con esta cosa lo que vamos a hacer es vamos a dar un plus como hemos ido dando en todo el curso que siempre sacamos conceptos extra ¿verdad? para complementarles más bonita la información no sé si ustedes me quieren sugerir un tema del que quieren conocer más del curso o de otra cosa que se aplique a mercadeo o hacemos yo les pensaba presentar esto de las encuestas ¿verdad? hay una herramienta que es muy buena que se llama Survey Monkey que es la líder del mercado para hacer encuestas hay una encuesta que la dan gratis para que usted pues aprenda a hacer encuestas ¿verdad? con esa herramienta que es bien fácil de aprender no sé si está de acuerdo o si quiere ver otro tema a mí me parecería bien lo de las encuestas le parece vaya que bien con el monito ¿verdad? este es un mono el otro gorila hay fijación un poquito ¿verdad? como que le gusta poner ese tipo de animalitos en las herramientas ¿verdad? de mercadeo no sé por qué este bueno vamos a ver Survey Monkey ¿verdad? en inglés Survey es encuesta y Monkey Mono Survey Monkey así se llama traiga preguntas ¿verdad? si la puede ver mañana ahí medio rastear ¿verdad? a ver cómo cómo está para que tenga usted preguntas va a ser un poquito parecido a lo de MailChimp que dimos ahí extra ¿verdad? la vez pasada y con eso pues nos vamos a despedir del curso ¿está bien? si no hay preguntas o si no tienen otro comentario pues estaríamos ya despedidos ya son las 902 sí está bien por mí está bien vaya perfecto ¿los demás qué dicen? todo bien gracias muy bien ok todo bien gracias buenas noches buenas noches feliz noche descansen nos vemos mañana adiós adiós gracias gracias gracias